C121, una plataforma que facilita el aprendizaje a distancia. La llegada del coronavirus masificó la educación a distancia, potenciando el desarrollo de las tecnologías que permiten su puesta en marcha. Pero varios años antes, Julián Varas, cirujano de la Universidad Católica, ya pensaba en cómo capacitar médicos de forma remota, consiguiendo los mismos resultados de la enseñanza tradicional. C121 es una innovación que permite a los alumnos de cualquiera de estas ciudades subir a la plataforma un video practicando una habilidad específica, que pueden grabar en los centros de simulación especializados de sus instituciones o incluso desde sus casas. Cada video lo recibe un docente que luego le entrega una retroalimentación personalizada y específica al usuario. Por ejemplo, tenemos salas de entrenamiento distribuidas en todo el mundo, en donde cirujanos acuden y pueden ir, bajar en su plataforma C121 el ejercicio que tienen que hacer. Hacen el ejercicio, este ejercicio se graba, se sube a la nube de C121, y eso se distribuye en una red uberizada de docentes que pueden retroalimentar a este alumno en un plazo de 72 horas. Y luego los alumnos reciben este video y pueden acudir de nuevo al centro de entrenamiento local y hacer los ejercicios hasta avanzar y hacer la curva de aprendizaje. La clave de C121 está en la retroalimentación que entregan los profesores y que dependiendo del caso puede ser en formato de texto, dibujo, video o audio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!